Una volcadura se registró sobre la calle 42 por 37 de la colonia Tecolutla. El conductor del taxi 2715 del Sindicato Único de Trabajadores del Volante excedía la velocidad permitida y volcó luego de chocar contra una camioneta Jeep. Los hechos ocurrieron a las 5.30 de la mañana de este miércoles. José Gabriel Junco Benítez manejaba el taxi Nissan Zuru con placas del estado de Campeche. En el cruce de la calle 37 no respetó el alto y provocó el impacto contra una camioneta Jeep. Después del choque, el ruletero volcó la unidad sobre la misma calle 42. El conductor y sus acompañantes resultaron ilesos. Elementos de protección civil se hicieron cargo de los hechos. El técnico pericial ordenó el traslado de las unidades al corralón y el caso fue turnado al Ministerio Público. Edición de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.